El sonrojo somos nosotros. El rubor de la pérdida de la vergüenza somos nosotros. El sudor frío en la espalda ante la circunstancia imprevista. El tropiezo con la piedra maldispuesta hace milenios en tu paso. Martigueándote el dedo esguinzado. La puntada de dolor recorriéndote el pie hasta la rodilla. La carcajada abriéndose paso por tus labios, arrastrándose por tu criterio, emergiendo en tu comisura con estruendo, venturosa y arribista. Eso somos nosotros. La foto del amigo del colegio raspada con saña, despecho y bolivic. La parada al corazón. Tus muertos ahí contigo en el asfalto sentados. Los vivos acercándose preocupados. El pedo que se escapa furtivo manchándote la falda. Un agujero en lo más hermoso del corazón. Una hendidura abierta y palpitante. La mácula que impronta tu pesadilla. Eso, eso somos nosotros. Que vengan mis amigos a venderme. Que me duelan mil puyazos, que devengan en escupitajos y me maldigan por siempre. Que vengan corriendo, que les tengo dispuesto un saneado rinconcito en el corazón. Y los perdonaré a mis compadres, que aun sabiendo lo que hacen, y son putos de cobardes, me calientan los cariños que se vuelven sangre. Que vengan mis amigos a venderme. Hoy no sales a dar los buenos días. Hoy estás mala, malísima de los nervios. Hoy parece que te han dado los calores. ¿Cómo te suda la frente? ¿Cómo te arden las sienes? Hoy no sales a dar las buenas tardes. Mira cómo no te tienes. ¿No ves que no te manejas? Que no se puede. Que estás pachucha. Has de guardar cama. Reposar. Estate tranquila. Hoy no sales a dar las buenas noches. Te quedas en casa tumbada, quieta, y casi que ni respires. Permanece callada. Ni te inmutes como una momia. Desgastada. Inerte. ¡Muerta, coño! ¡Quédate muerta! Hoy no sales a dar los buenos días.